ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360, recuerde participar a través del arroba ECO TV Panamá En el bloque anterior analizamos un poco lo que ocurre en este momento con respecto al magistrado Alejandro Moncada Luna Sin embargo hay muchos temas ocurriendo en el país, la verdad es que la agenda noticiosa densa Hoy hubo una reunión de cuatro horas aproximadamente entre la canciller Holguín y la canciller Isabel de Saint Malo La canciller de Colombia está en Panamá para reunirse con el equipo panameño y tratar de llegar a un acuerdo Pero por lo menos al fin de la reunión de hoy ambas delegaciones dijeron que no habían llegado todavía a ningún acuerdo Pero estaban en la mesa de diálogo, que se sentaban y que estaban convencidos de que podían llegar a un acuerdo Recordemos que todo esto se da en el marco de unos siete días que Panamá anunció que se cumplen el martes Para que Colombia saque a Panamá de la lista de paraíso fiscal Hay que poner esto en perspectiva, Colombia en base a su derecho interno le da a Panamá un plazo de un año para que firme un tratado de intercambio fiscal De salida, así no se manejan las relaciones entre estados Totalmente de acuerdo Las relaciones entre estados se manejan en base al derecho internacional público En igualdad de condiciones donde los estados se sientan, en igualdad de condiciones Echando a un lado las reglas de derecho interno Y Panamá no tiene por qué aceptar ningún ultimátum, ni aceptar ningún término, ni tenía por qué firmar nada Panamá por el concepto de renta territorial no le conviene firmar un tratado de intercambio fiscal Y eso es una realidad y lo ha sido desde los años 20 cuando esta ley se creó en la famosa codificación nacional que se dio en aquel periodo Así que decir que por ejemplo, porque he oído que Colombia dice que Panamá está incumpliendo Panamá no está incumpliendo absolutamente nada El que inició esta trifulca fue el gobierno colombiano Cuando a raíz de una ley interna coloca a Panamá en esta situación Y lo más penoso es que pareciera que nuestros hermanos, porque Colombia no es un país vecino ni un país amigo Colombia es un país hermano Tal vez el país más cercano a Panamá Obviamente fuimos parte de ellos De alguna manera Lo que pareciera que Colombia prefiere poner el interés de la OCDE De estos países ricos que quieren acabar con los países pequeños que compiten con ellos En este sistema financiero y bancario y corporativo internacional Ellos prefieren eso a mantener una relación cordial con un país hermano, con un país vecino como Panamá Entonces yo creo que no es justo que si Colombia no tiene la capacidad administrativa No tiene la capacidad financiera, económica para cobrarle impuestos a sus nacionales en el exterior Panamá no tiene por qué hacer esa labor de policía fiscal Es que muchos dicen, no es que nada más es un intercambio fiscal Perdóneme, no es solamente un intercambio fiscal Es crear toda una plataforma muy costosa Tú te imaginas que cada colombiano, cada empresa colombiana Panamá tenga que buscarlo para ver cuánto gana, para ver qué hace, para entonces mandar información Esto no es una cuestión de que nada más es un simple intercambio de información Esto es una plataforma costosísima Así que eso hay que tenerlo en cuenta También el otro día estaba acá con nosotros Felipe Chapman Y aparte de estar en la misma línea Íbamos un poco también al origen en Colombia De la posibilidad de una reforma fiscal Que viene en Colombia Y que de cierto modo el gobierno necesita justificar Para tratar de pasar esta reforma fiscal Que está haciendo su trabajo Buscando esos grandes capitales colombianos que están afuera Y ir tras los tributos antes O para poder justificar esta reforma fiscal Y con esto se planteaba un poco De que el argumento de Colombia es un argumento político a lo interno Y nos están llevando a nosotros en esa vuelta Por decirlo de esa manera Y causándonos una gran afectación en reputación Decía la canciller colombiana en estos días Pero si hay otros países que tienen a Panamá en lista negra O en lista de paraíso fiscal O sea, como que cuál es la sorpresa Yo creo que la sorpresa viene un poco más por lo que usted decía De que es Colombia Es un país hermano Y que tal vez ninguno de estos otros países Dio un ultimátum así como lo dijo Colombia Y no solamente eso Perdóname, no solamente eso Si hay un país que le ha abierto las puertas ampliamente A Colombia, a sus empresas, a sus ciudadanos Ha sido Panamá Desde el punto de vista humano El crisol de razas que ya hablamos de él ¿Quiénes han sido los más beneficiados? Los ciudadanos colombianos Y al final del camino A lo mejor Tal vez en Panamá nos afecte Obviamente que la afectación va a ser superior Pero tú mencionaste la reputación Sin embargo a esos colombianos Que están en Panamá Que son muchísimos No solamente los va a afectar la reputación Los va a afectar el bolsillo Los va a afectar una serie de situaciones De una serie tal vez De leyes de retorción Que tiene que aplicar Panamá Que Panamá ya ha dicho Que va a evitar afectar A los colombianos que viven en Panamá Pero tú no sabes hasta qué punto Se puede evitar eso Y la lista de posibilidades De medidas de retorción Es una lista bien nutrida Y con un impacto económico importante Y digo Y la idea no es llegar allá Incluso para ambos países Correcto La idea no es llegar allá Porque cualquier medida de retorción Por más que nos coloca de igual a igual Tal vez en una mesa de negociación Tiene impactos económicos negativos Para ambos países Entonces Pero si yo creo que es la situación O sea El hecho No solamente el hecho De que Colombia es un país hermano Pero ¿Qué le ha parecido hasta ahora El manejo del gobierno con el tema? ¿Le parece que Ha sido prudente? Muy bueno ¿Ha ido a apresurarse más? Los comentarios que he oído Por ejemplo Te pongo dos ejemplos Creo que el miércoles Hablaron Publio Cortés Y Ian Castiguero Y me parecieron excelentes Las disertaciones de ellos Ante los periodistas colombianos Creo que los estaban entrevistando Periodistas colombianos Y fueron muy certeras Me parece que en general Ha sido positiva la labor Que ha llevado La Cancillería Y el gobierno panameño Al día de hoy La aplaudo Nos queda Pocos minutos Dos minutos Me acaban de decir Me gustaría El tema del momento Obviamente Es Moncada Lunes Lo que está pasando en el país Con respecto a Expectativas de justicia Me gustaría hacerle Darle la oportunidad Para un comentario final Julio Linares Usted ha tenido Participación cívica Importante A través de los años Su padre Julio Linares Fue un gran patriota Una persona que aportó Mucho a este país Y a su democracia ¿Cómo se siente Con respecto a lo que pasa En Panamá Y lo que debe ocurrir Y la expectativa Que se tiene? Yo creo que Debemos ser siempre Positivos Proactivos Y tener fe En que El país va a seguir adelante En la época de Noriega Si esa época La pudimos superar Yo estoy seguro Que lo que nos está pasando Ahora También Definitivamente Aquí tiene que eliminarse La impunidad Yo creo que uno de los graves Problemas que tenemos ahora Es la impunidad Y por ahí Debemos empezar Y yo solamente Quiero que caiga uno Que caiga el primero Porque donde caiga el primero Ahí va a haber un efecto dominó Y yo creo que la justicia Ya es hora que haga su papel Ahí es donde tal vez Nos ha faltado un poquito Estoy de acuerdo con usted Ojalá caiga el primero Y ojalá con el primero Venga un efecto dominó Porque aquí hay muchas personas Así es Que tienen que rendir cuentas Ante la justicia Don Julio Linares Muchas gracias por haber estado En Eco360 Esta noche Nos volvemos a ver El lunes A las 8 de la noche Y ya veremos para entonces Donde está O donde estará Alejandro Moncada Luna Chao Eco360 Que la gente se siente Que la gente seee Que la gente se siente